Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es una infertilidad, pero ocasionada. Hay muchas causas, ¿no? Pero en este tema de hoy vamos a ver la causa de anovulación crónica. Es una ausencia persistente de ovulación. No baja el óvulo. No se genera. Entonces, cuando se tiene este padecimiento anovulación crónica, si hay una ausencia persistente de ovulación, lo que impide la liberación de óvulos para fertilización. La persona es estéril por esta circunstancia. De manera coloquial, ¿de qué otra manera nos podemos referir a cuando decimos anovulación crónica? Bueno, significa que no ovula la persona. No está ovulando. Le falta ovular. O sea, tiene problemas para soltar óvulos. Por lo tanto, la persona no tiene un ciclo fértil. En otras palabras, no tiene regla de manera regular. Eso significa. Bueno, hay que ver los síntomas y signos para identificar. Los ciclos menstruales son irregulares. O sea, periodos que varían en duración o que varían en frecuencia. También se presenta la menorrea. Con esta palabra designamos cuando hay ausencia total de menstruación por largos periodos de tiempo. O sea, la persona no está arreglando. Se dice amenorrea. Sus menstruaciones son ligeras o son escasas. O sea, que los flujos menstruales son reducidos o son poco frecuentes. Podría ser también que haya menstruaciones abundantes. Sangrados inusualmente largos en algunos casos. Y si la persona es infertil, significa que tiene dificultad para concebir. ¿Debido a qué? A que falta la ovulación. Hay una falta de ovulación. La persona padece dolores menstruales. Son cólicos irregulares o dolores pélvicos que no están relacionados con el ciclo. Pero hay dolor fuerte, intenso. También se presenta acné persistente. O sea, problemas crónicos de la piel debido a los desequilibrios hormonales que está cursando la persona. También se presenta irsutismo. Así se le dice, irsutismo. Que es crecimiento excesivo de vello en áreas como el rostro o el pecho o bien la espalda. Le crece mucho vello. Se nota a simple vista. También hay aumento de peso de manera inexplicada. Sin razón aparente, la persona sube de peso cuando no ovula, que es nuestro tema. También presenta cambios en el moco cervical. El moco es más espeso o escaso. Se dificulta la detección de días fértiles cuando sucede esto. Que hay cambios en el moco cervical. Hay sensibilidad en los senos, dolor, incomodidad en las áreas mamarias. O sea, duelen los pechos, hipersensibles. Con cualquier presión, rozamiento, lo que sea, hay dolor, hay incomodidad. También se presenta una disminución del deseo sexual. Hay reducción en el interés o deseo sexual. Entre otras cosas. A la persona le duele mucho la cabeza. O sea, presenta dolores de cabeza frecuentes. Y eso tiene que ver con las fluctuaciones hormonales. Su fatiga es constante. Esa sensación de cansancio o falta de energía. Presenta sequedad vaginal. Que es una disminución en la ubicación natural. La persona presenta insomnio o problemas para dormir. O sea, tiene dificultades para considerar el sueño o mantener un descanso regular. También padece de sofocos o sudoración nocturna. Se le presentan episodios de calor repentinos. Así como si fuera menopáusica la persona. Los síntomas son similares en este caso. Presenta un bajo nivel de estrógenos. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo nos enteramos de eso? Pues por síntomas como piel seca, cambios de humor. O la persona está perdiendo masa ósea. Se está fragilizando de los huesos. También la persona presenta retención de líquidos. O sea, hay hinchazón en manos. O bien en pies. O abdomen. Y también tiene que ver con las fluctuaciones hormonales. Se le cae el cabello. Persona que no ovula, se le cae el cabello. Tiene pérdida de cabello más notable de lo habitual. Presenta también cambios en la textura de la piel. Su piel se ve, puede ser más grasa. Pero en algunos casos se ve más seca. Hay dolor abdominal bajo. Ese dolor, esa incomodidad en el abdomen. Y tiene que ver con el ciclo menstrual. Tiene dificultad la persona para mantener el peso corporal. O sea, oscila. La oscilación de pesos frecuentes. Aunque no cambie de dieta, aunque no haga ejercicio. De todas maneras, tiene dificultad para mantener el peso corporal. Y lo que es alarmante, muchas de las veces, si no se dan cuenta. Que es la disminución de la densidad ósea. Ya en casos prolongados, los niveles bajos de estrógenos. Le van a afectar la salud de los huesos. Esa sensación de hinchazón o distensión abdominal. Especialmente antes o durante lo que debería de ser un ciclo menstrual. Se la pasa hinchada, se la pasa con inflamación intestinal. Abdominal se le llama. Vamos a ver las causas, ¿no? De la anovulación crónica o falta de ovulación. Pueden ser diversas y abarcan tantos factores hormonales, metabólicos, genéticos, ambientales. Vamos a ver algunas causas. Síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que afecta a la ovulación. Y se caracteriza por la presencia de quistes en los ovarios. Otra razón, otra causa de la falta de ovulación es trastornos hormonales. Hay desequilibrios en hormonas como la progesterona, los estrógenos, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante. Son hormonas que regulan el ciclo menstrual, por lo tanto, se desequilibra y viene el trastorno hormonal. Puede haber una insuficiencia ovárica prematura. O sea, cuando la persona pierde la función ovárica joven, ¿no? Antes de los 40 años. Puede ser causa genética o puede ser causa autoinmune. La obesidad también. La obesidad es causa, ¿no? De que la persona no regle. No tenga ovulación en este caso. Exceso de grasa corporal puede afectar. La regulación hormonal y, por lo tanto, también la ovulación. O contrario, ¿no? Un bajo peso corporal. Puede ser la desnutrición. O el bajo índice de masa corporal. Sí, el estar muy bajo de peso también puede inhibir la ovulación. El estrés también. El estrés físico-emocional puede alterar el equilibrio hormonal y afecta la ovulación. O bien la persona trae consigo algunas enfermedades crónicas. Trastornos como la diabetes. O alguna enfermedad de la tiroides. O problemas metabólicos. Eso influye en la función ovárica. Para algunas personas la causa, la razón es el tomar medicamentos. Algunos fármacos como los antipsicóticos. O ciertos tratamientos para el cáncer. También afectan la ovulación. O puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica. Puede ser infecciones que dañan los ovarios. Que dañan las trompas de falopio. Eso afecta la ovulación también. También puede ser un trastorno endócrino. O sea, problemas en la glándula pituitaria o la tiroides. Cuando hay problemas ahí, en estas glándulas, pues desde luego que afecta la producción hormonal. Puede haber anomalías uterinas congénitas. Alguna malformación en el útero. Está interfiriendo con la ovulación y con la fertilidad. O bien, lo que realmente acontece. El uso de anticonceptivos hormonales. El uso prolongado de anticonceptivos puede llevar a periodos de anovulación. Tras la interrupción del anticonceptivo, pues la persona queda todavía sin poder ser fértil un buen tiempo a veces. También puede ser trastornos autoinmunes. Cuando la persona tiene lupus o tiroiditis, eso afecta la función ovárica también. Incluso trastornos alimentarios. Más propios de las jovencitas, ¿no? Que la anorexia, que no quieren comer, se sienten gordas. O la bulimia, cuando vomitan lo que se comen. También, con tal de estar flacas, ¿no? Pues estos trastornos alimenticios de anorexia y bulimia pueden llevar a la falta de ovulación. Porque hay una, ¿qué? Disminución muy severa de la nutrición. Están desnutridas. También pueden ser infecciones, lo que ocasiona que la mujer no esté ovulando. Pueden ser infecciones virales o pueden ser infecciones bacterianas. Que afectan el sistema reproductivo y, por lo tanto, la ovulación. También lo que se llaman desajustes en el ciclo circadiano. Que son alteraciones en el sueño y en los ritmos biológicos. Eso también puede influir en la producción hormonal. Cambios en la vida laboral. Cuando, digamos, turnos nocturnos o trabajo nocturno, pues altera el ciclo natural del cuerpo. El uso de drogas recreativas. El consumo de sustancias como la marihuana o la cocaína pueden afectar la función hormonal. Los tratamientos oncológicos también. También la quimioterapia o la radioterapia pueden afectar o dañar los ovarios y afectan la ovulación. Decíamos que los efectos secundarios de los anticonceptivos. Ya que algunas mujeres pueden experimentar anovulación después de dejar los métodos anticonceptivos hormonales. Puede ser que también tenga un aumento de prolactina en la persona. Eso también causa ovulación. Niveles elevados de prolactina. Eso inhibe la producción de hormonas sexuales. Todo esto, ¿no? Genera sus disturbios. El no resolver, el no atender. La anovulación o falta de ovulación. Da lugar a una serie de trastornos o de complicaciones que afectan a la salud física, también emocional, en las mujeres. Por ejemplo, infertilidad. ¿Qué es la incapacidad para concebir? Pues es una consecuencia más significativa de la anovulación. Si no se liberan los óvulos, no puede ocurrir la fertilización. Puede haber alteraciones menstruales severas. La falta de ovulación puede resultar en ciclos menstruales irregulares. O amenorrea, o sea, ausencia. O bien menstruaciones muy abundantes, o sea, hay mucho desorden. También puede presentarse en la persona lo que llamamos enfermedades cardiovasculares. Porque el desequilibrio hormonal y la obesidad están asociadas y pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. La osteoporosis también, consecuencia, ¿no? De no tenderse, que es la osteoporosis y la disminución, a consecuencia de los niveles de estrógeno, ¿sí? Bajos. Afecta la densidad ósea. Eso aumenta el riesgo de fracturas. Cuando uno se cae, el taporoso está frágil, está débil. El hueso y se fractura, se rompe. Y luego también hay que cruzar con problemas emocionales, con problemas psicológicos. Porque al haber dificultad para concebir y con los cambios hormonales, eso contribuye bastante a la ansiedad, a la depresión e incluso a problemas de autoestima, inseguridad, ¿no? Bien, todo esto hay que atenderlo oportunamente utilizando las plantas medicinales, los suplementos alimenticios, para que de esta manera se normalice, se regularice la ovulación en la persona. No es complicado. Las plantas son muy efectivas. Si hacemos una buena fórmula magistral, seguro lo resolvemos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de qué sucede si la mujercita no está ovulando. Sí, efectivamente, no solamente tenemos el problema, la situación de que no puede concebir, sino además va a tener problemas, porque estamos viendo que es una alteración hormonal. Entonces, pues, puede reamlandecerse sus huesos, ¿no? Puede engordar, puede inflacar, puede, pues, tener complicaciones hasta de sueño. Porque cuando tienen alteraciones de sueños, te puede deber también al desequilibrio hormonal. Entonces, les da insomnio. Tienen problemas para mantener un sueño reparador. Bueno, te tienen que participar de la atención, de la solución al padecimiento. Por eso, la persona debe de buscar implementar en su vida ya una alimentación equilibrada. Seguir una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras, grasas vegetales saludables. Evitar el consumo de azúcares, de carbohidratos refinados. Cuidar el peso, ¿no? Controlarlo. Porque eso les ayuda bastante a regular el ciclo menstrual. Recuerden que tanto el sobrepeso como el bajo peso afectan la ovulación. Es bueno un ejercicio irregular, ¿no? Una actividad física. No tiene que ser intenso. Puede ser caminar, nadar, practicar yoga. Esto ayuda bastante a mantener un peso adecuado y mejora la salud hormonal. Aprender a gestionar el estrés, importantísimo, ¿no? Incorporar a nuestra vida algunas técnicas de manejo de estrés. Meditación, respiración profunda. Eso ayuda a equilibrar las hormonas. Dormir adecuadamente. Establecer un horario de sueño regular. Asegurarse de dormir. Ya por lo menos siete horas, ¿no? Y en la noche, ¿no? En el día. Eso es para mejorar la salud hormonal y el bienestar general. Alejarse del tabaco y del alcohol. Porque afecta la fertilidad. El consumo de tabaco y alcohol. Hay que reducir o eliminar su consumo. Mejor eliminar, ¿no? Hay que hidratarse adecuadamente. Beber suficiente agua. A lo largo del día para mantener una buena salud general. Y bueno, haremos fórmulas cervales para que también la persona las utilice. Para que se recupere pronto o de manera definitiva. Todo esto es muy importante. Podemos implementarlo. Sin mucha dificultad. Cosa de tener la intención para, ya con la acción, que haya implementado una manera de vivir en un plan saludable para evitar tener esos contratiempos. Bueno, está con nosotros Sinue Martínez. Es un destacado asesor herbolario con una vasta experiencia en la elaboración de fórmulas magistrales de la medicina tradicional. Mucho conocimiento de las propiedades curativas de las plantas. Es un referente en el ámbito herbolario. Soluciones naturales, sí es parte de lo que él tiene como un trabajo permanente proveer el bienestar integral. También mucho respeto por la herencia cultural, la arbolaria mexicana. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Agradezco bastante la invitación, maestro. Y bueno, cuando estamos platicando acerca de la falta de ovulación, hay una planta estrella en nuestro país, una planta principal que debemos de utilizar cuando el problema precisamente tiene que ver con la falta de ovulación, cuando hay un desequilibrio hormonal, ¿verdad? Cuando hay problemas de que la matriz tiene, pues, tumoraciones, está inflamada, no tiene un ciclo regular. Hay mucha molestia, hay mucho sangrado. Una planta que se ha utilizado por tradición en México bastante y muy, muy efectiva, es la raíz de cachanes. Es una raíz medicinal poderosa para atender todo el sistema reproductivo de la mujer. Una planta que, si nosotros observamos en los documentos, pues, nos habla que es de cualidad caliente, es decir, que aporta calor al cuerpo. Porque observamos que las personas necesitan ese aporte de calor, ese aporte de fuerza, de vitalidad en el sistema reproductor. Muchos de los problemas son simplemente por desequilibrio, si ya lo mencionábamos, que el estrés, que la obesidad, que muchos factores que van a hacer que las hormonas no trabajen de manera adecuada, pero es porque el cuerpo está cansado de batallar con todos estos factores. Entonces, aquellas actividades que no son primordiales, aquellas actividades que consideramos no para sobrevivir, ¿verdad?, como la reproducción, esas se dejan de lado. Primero estamos en un estado de alerta, de batalla, estamos pendientes para correr, ¿verdad?, salir corriendo, salir batallando, pero esa reproducción, esas funciones que no son, digamos, necesarias para ese estado de alarma en el que estamos, van perdiendo fuerza, se van rezagando, se van dejando de lado. Hay que indicarle al cuerpo, hay que darle ese aporte de calor, de fuerza, de vitalidad, para que el sistema reproductor prevalezca. Entonces, hay que utilizar algo que regularice esas funciones, que le indica al cuerpo, que también son importantes, también hay que darle una prioridad, que debe de restablecer las funciones sexuales, regular las hormonas, y todo el trabajo que realizan, porque no simplemente es que las hormonas están descontroladas, ¿no? Acuérdense que las hormonas son los mensajeros, llevan las indicaciones a cada parte del cuerpo. Si las hormonas no están controladas, no funcionan adecuadamente, es como si estuviéramos dando órdenes, pues, muy disparejas, ¿no? La orden que va hacia el hígado, le llega al intestino, el mensaje que va al intestino, le llega al corazón, todo está muy desordenado. Entonces, tenemos que indicarle al cuerpo, que debe llevar un orden, que armonice esa función, principalmente la función hormonal, y principalmente esa función, para permitir la ovulación. Eso es lo que realiza la raíz de Kashán. Los Kashanes tienen ese poder, ese efecto de regular las hormonas, y permitir que el ciclo también se regularice. Que, por ejemplo, la señorita que tiene una regla muy dolorosa, hay sangrado abundante, mucho cólico, mucho cambio de humor, bueno, para eso son los Kashanes. Las personas que quieren concebir, que quieren lograr el embarazo, que muchas veces se interrumpe, en los primeros meses, no llega a término, porque hay una matriz muy débil. Para eso son los Kashanes, para fortalecer, para que ese embarazo logre llegar a término, sin ningún problema, o las mujeres que, bueno, no logran el embarazo, entonces, para que precisamente ese óvulo sea fértil, para eso vamos a utilizarlo. Y recuerde que es una raíz, las raíces siempre van a aportar muchos minerales, algo también, un nutriente necesario, para que el cuerpo pueda llegar a término, en un embarazo, o sobre todo, para tener los nutrientes adecuados, para brindarle a ese bebé. Tienen minerales como el calcio, el selenio, el zinc, de por sí, ya el zinc, es un mineral que también ayuda a regular, los trastornos hormonales, posee propiedades, los Kashanes astringentes, desinflamantes, lo que permite también cerrar la cintura, para facilitar el embarazo, y evitar la pérdida de un embarazo, es una planta entonces tónica, que aporta fuerza, incluso al piso pélvico, verdad, las mujeres que orinan, de manera muy frecuente, toman poquita agua, allá van al baño, ese tipo de personas, también necesitan tomar Kashanes, para darle fuerza a esos músculos, para permitir vaciar la vejiga, por completo, es una planta que también favorece, las vías urinarias, y que incluso favorece mucho el corazón, porque hay mujeres que no logran el embarazo, porque el cuerpo identifica, que el corazón no lo va a soportar, verdad, problemas circulatorios, problemas cardíacos, el cuerpo es muy sabio, muy inteligente, y entonces prefiere, que el embarazo no llega a término, porque pone en riesgo la vida, de todo el sistema, entonces vamos a utilizar Kashanes, para también fortalecer el corazón, permitir depurar, limpiar la sangre, mejorar su circulación, los riñones también, y sobre todo, tonificar, dar fuerza, a la matriz, a todo el sistema reproductor de la mujer, y regular las hormonas, y con esto ya, todas las funciones que necesitamos, para gozar, pues sí, de una vida plena, en cuanto a la salud, pues de las vías, de las, del sistema reproductivo, de la matriz, de los ovarios, verdad, y sobre todo, con esto también, los nutrientes que aporta, la raíz de Kashanes, vitaminas, por ejemplo, vitamina A, vitamina C, también los vamos a aprovechar, para regular, al sistema nervioso, adelante Rodrigo, vamos al corte, regresamos pronto, es importante, que añada, un correo electrónico, a donde vamos a enviar, la fórmula, una vez que esta ya, esté elaborada, pues hay que enviársela, con prontitud, para que no haya retraso, entonces, muy importante, que añada, a su solicitud, el número, no, en este caso, el correo electrónico, al cual, se va a mandar, la fórmula, bien, por otro lado, nosotros elaboramos, una fórmula herbal, en el transcurso, del programa, y esa fórmula herbal, la colocamos directamente, en nuestra página, para que cuando usted, visite la página, pueda tener, a su disposición, la fórmula que necesite, y de esta manera, pues usted puede, reenviar, si así lo desea, a alguien que no tenga fórmula, o bien, puede adquirir, a través de la tienda en línea, la fórmula, para que le llegue, hasta las puertas, de su hogar, sin tardanza, con la ventaja, de que no tiene que pagar el envío, entonces, le doy la dirección, para que visite la página, la página es, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, nuevamente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, bueno, por otro lado, le recuerdo, que usted, puede escuchar, nuestros programas, de radio, pero a través, a través de la plataforma, de Spotify, o a través, de iVox, con, la voz del ángel, de tu salud, no se lo olvide, la voz del ángel, de tu salud, para Spotify, para iVox, también puede usted, comunicarse con nosotros, a través, de las plataformas sociales, de internet, puede comunicarse, a través de, antes twitter, con, arroba la voz, guión bajo, del ángel, arroba la voz, guión bajo, del ángel, o puede comunicarse, a través de Facebook, con el ángel, de tu salud, México, el ángel, de tu salud, México, o bien, puede ver, el contenido, en Instagram, con, el ángel, de tu salud, MX, el ángel, de tu salud, MX, bien, aprovechamos, para mencionar, a nuestros patrocinadores, centro de asesoría, el volario, en Puente de Alvarado, bueno, actualmente, la avenida, se llama, México, Tenochtitlan, más bien, antes, llamada, Puente de Alvarado, en el número 42, subiendo al segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado, al Museo de San Carlos, a dos o tres calles, de Metro Hidalgo, Metro Revolución, cualquiera de los dos, el teléfono, el teléfono para informes, 55, 57, 03, 09, 43, 55, 57, 03, 09, 43, Línea de Ayuda Herbolaria, aquí puede usted llamar, para solicitar fórmulas, para usted y para los suyos, cuando no pueda salir de casa, el número que hay que marcar, para este servicio, 55, 57, 64, 59, 50, 55, 57, 64, 59, 50, horario de 9 de la mañana, a 6.30 de la tarde, sin compromiso, de lunes a sábado, puede solicitar sus fórmulas, sin ningún compromiso, tienda en el Zahualcóyotl, eso es en el Estado de México, tienda en el Zahualcóyotl, ubicada en calle, Glorieta de Colón, número 12, Glorieta de Colón, número 12, esquina con, avenida Adolfo López Mateos, colonia Evolución, el teléfono para hacer cita, y recibir asesoría bolera personalizada, anota, hay que marcar el número, 55, 17, 10, 54, 77, 55, 17, 10, 54, 75, la ubicación de la tienda, para mayor referencia, queda a un costado, de la papelera Gutiérrez, y la atención, es de lunes a sábado, de 9 a 7, atención, de lunes a sábado, de 9 a 7, en Tlalnepantla, igual, centro de asesoría herbolaria, está ubicado, en calle Zahualcóyotlán, 224, subiendo primer piso, en Tlalnepantla, queda media cuadra, del mercado, de Filiberto Gómez, entre, Río Lerma, y Emilio Carranza, a una cuadra, de Bodega Urrerá, teléfono, anotamos, para más informes, 55, 55, 65, 7247, 55, 55, 65, 7247, tienda, en Cuautitlán, de Romero Rubio, Estado de México, queda ubicada, la tienda, en, Mariano Escobedo, número 209, Colonia, El Huerto, Mariano Escobedo, número 209, Colonia, El Huerto, a espaldas, de la catedral, de Cuautitlán, a cuatro cuadras, del tren, suburbano, estación, igual con el mismo nombre, Cuautitlán, anotamos, número telefónico, para pedir informes, 55, 58, 72, 31, 10, 55, 58, 72, 31, 10, bien, momento ya, de elaborar, nuestra fórmula herbal, correspondiente al día de hoy, del tema, Cachanes, y, la fórmula va a ser, para, anovulación crónica, que significa, falta de ovulación, vamos a, mencionar, síntomas y signos, para identificar, el padecimiento, ciclos menstruales, irregulares, o la ausencia, completa de menstruación, a esto le llamamos, amenorrea, o bien, menstruaciones, extremadamente largas, o bien, puede ser cortas, consangrados leves, o manchas irregulares, entre los periodos, infertilidad, si, ya que, sin la ovulación, que es el problema, no puede ocurrir, la concepción, o sea, no puede caer, la persona embarazada, otra, otro signo, es aumento de peso, de manera inexplicable, aparición de acné, crecimiento excesivo, de vello corporal, o también facial, esto le llama, irsutismo, sensibilidad, en los senos, o cambios, en el estado de ánimo, o sea, irritabilidad, o bien, depresión, así, es como identificamos, este tipo de padecimiento, y ahora vamos a elaborar, una fórmula, para resolverlo, anotamos las plantas, acollo morado, ginseng de alaska, castilleja, estrellita, suelda con suelda, sésamo, menciono otra vez, acollo morado, ginseng de alaska, castilleja, estrellita, suelda con suelda, sésamo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, y también se pueden hacer, lavados vaginales, una vez al día, es suficiente, y se toma, vas a tomarla como agua de uso, entonces, como agua de uso, bueno, ahora los suplementos, vamos anotando los suplementos, brami con leucina, ortiga con vitamina D3, aceite de linaza, bacalao y omega 3, cachanes, nuevamente, brami con leucina, ortiga con vitamina D3, aceite de linaza, bacalao y omega 3, y la cuarta es cachanes, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, el suplemento del día, coadyuvante de la fórmula, y coadyuvante del sistema inmune, el Ixique contiene, calanchoe, el Ixique contiene calanchoe, y su clave es, 1803, clave, 1803, no se le olvide, se va a tomar un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, repito, dos vasitos dosificadores al día, uno en la mañana levantarse, otro más, antes de acostarse, el Ixique se toma, diariamente, diariamente, el Ixique con calanchoe, pues esa es la fórmula, ya completa, vamos al corte, y regresamos pronto, bien, continuamos, vamos ya, a, elaborar fórmulas, para las personas que nos llaman, vía telefónica, vamos a contestar, las llamadas, así que iniciamos, muy buenas tardes, con quien hablo, buenas tardes doctor, habla la señora Carmen Ramírez, bien Carmen, adelante, te escucho, si, mire, yo tengo 7, 8 años, si, este, tengo 1,49 de estatura, y 50 kilos, ajá, repíteme, tu peso y tu estatura, 1,49 de estatura, si, 50 kilos, bien, adelante, te escucho, tengo un dolor intensísimo, de la cadera, donde se junta el muslo, con la cadera, ahí me duele espantosamente, si, es que es desgaste de cadera, si, comprendo, este, tengo, con esa misma pierna, la pierna izquierda, con un dolor de rodilla, también, si, intenso, porque ahí tuve, en una ocasión, una fractura, pero ahora que me duele la cadera, también me duele la rodilla, si, comprendo, que más, este, en la noche, me paro varias veces al baño, si, que más, si, tengo hipertensión, un poco, no, no mucho, un poco, si, y este, pues nada más, doctor, es lo más importante, bueno, entonces vamos a fortalecer, más bien el sistema óseo, no, si, exactamente, correcto, claro, lo hago con gusto, no te preocupes, entonces vamos a buscar las plantas, que vamos a requerir, veamos, a ver, utilizamos, betabel, cinco llagas, tamarindo malabar, olmo montano, se agrega olmo montano, serpentaria también, rosa de china, voy a mencionar la fórmula, nuevamente, betabel raíz, cinco llagas, tamarindo malabar, olmo montano, serpentaria, rosa de china, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora, suplementos, linci, y luego vamos a utilizar espirulina también, calcio de coral, balina con magnesio, menciono de nuevo, hongo linci, espirulina, calcio de coral, balina con magnesio, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, me dio gusto atenderte Carmen, bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Salvador Martín, ¿Salvador? Sí, sí, te escucho, mire doctor, es para mi esposa, sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 51 años, 51, ¿cuánto pesa? Pesa 71 kilos, sí, ¿y su estatura? Uno, treinta más o menos, uno cuarenta, bueno, ¿qué le sucede? Mire, para empezar es hipertensa, hipertensa, ¿qué más? Ah, diabética, diabética, ¿qué más? Ah, pues a veces le duele mucho su cabeza, casi a diario, está con ese dolor, sí, ¿qué más? Y luego, también de obra, tiene dos semanas, para acá, que resultó un dolor muy, muy fuerte, esos chamorros, ¿sí sabe cuáles son, verdad? Sí, claro. Y desde ahí, desde la rodilla hacia abajo, pero parte posterior, le duele muchísimo, no se puede ni sostener a veces. Hay mucho dolor. Mucho, mucho dolor, efectivo. ¿Qué más? Su brazo derecho, no sé si será, será un tendón, o será un menisco, qué sé yo, no puede hacer su mano, y pues no puede ni dormir, con ese dolor también, doctor. Sí, ¿qué otra cosa? Pues a veces, que se le sube la presión, o le sube el azúcar, qué sé yo, la vista borrosa también. Sí. Vista borrosa. Sí. ¿Qué más? Nada más, después de lo pronto. Bueno, sí, hacemos la fórmula, por supuesto que sí. Bueno, vamos a buscar sus plantas. Entonces, utilizamos lo siguiente, te zapoteco, utilizamos, nim, ajalte, aguardientillo, mirra, segunda, te huasteco. Bueno, vamos a mencionarlo otra vez, la fórmula, te zapoteco, nim, que escribe con doble e, se escribe, nem, ajalte, aguardientillo, mirra segunda, de huasteco. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, que lo tome antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos ahora, utilizamos, noni morinda, aceite de sábila, aceite de pescado, astrágalo. Bien, y fue lo siguiente, noni morinda, aceite de sábila, aceite de pescado, astrágalo. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? A la orden, ¿con quién hablo? Con José Bravo Hernández. Bien, adelante, te escucho. Mire, doctor, le hablo porque sigo con las hemorroides. Hemorroides, sí. Desde hace como 10 años o más, ya me había dado antes una fórmula. Sí. Le hablo otra vez. Bueno. A veces me pego afuera, y me molesta cuando voy al baño. Sí, lo resolvemos, no te preocupes, ¿qué más tienes? Se me cae el cabello. ¿Qué otra cosa? Me duele la rabadilla, y batallo a veces para pararme. A veces me duele el lado izquierdo, como si fuera la vesícula. También siento como si me dieran piquetes en el corazón. Son raros, es muy raro que sienta eso, pero sí lo siento. Sí. Los intestinos, en veces los siento inflamados, y el ruidero de tripas. Sí. ¿Qué más? después de un rato de haber tomado agua, siento como si estuviera pasando agua hacia abajo, en el lado izquierdo. Sí. Tengo varices en las piernas, poco abultadas. Sí. A veces traigo zumbido de oído. Sí. Hay ocasiones que se me olvidan palabras cuando estoy platicando. Sí. Pero poco. Poco, pero se te olvidan. Sí. Tengo carnosidad en los ojos. Puedo ver de lejos, pero de cerca es batallo. Y en la mañana, en la mañana, no aguanto la luz cuando me despierto. Sí. Y eso es todo lo que tengo, doctor. ¿Qué edad tienes? Con gusto. ¿Qué edad tienes? Tengo 65 años. ¿Cuánto pesas? 62 kilos. 62 kilos. ¿Estatura? 1'73. 1'73. Bueno. Vamos a hacer la fórmula entonces. Con gusto. Con gusto. Vamos a ver. Buscamos. Bien. Anotamos. Utilizamos gorongoro. Él se llama. Gorongoro. Quina roja. Damiena de Guerrero. Escamonea. Luego, cardamomo. Té náhuatl. Menciona la fórmula. Gorongoro. Quina roja. Damiena de Guerrero. Escamonea. Cardamomo. Té náhuatl. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Como agua de uso. Suplementos. Té verde estandarizado. Iscate. Luego utilizamos pitanga con crisantelo. Nopal en cápsula. Fue lo siguiente. Mencionamos de nuevo. Té verde estandarizado. Iscate. Pitanga con crisantelo. Nopal. Nopal en cápsula. Escuatroson en cápsula. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, se van a tomar antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, estuvimos platicando, ¿verdad? Acerca de lo que es la falta de ovulación. Algunas razones, pero sobre todo hay que ver los disturbios que ocasiona para atenderse con oportunidad, no dejarlo para después. Hay que acordarse que pueden generarse enfermedades cardiovasculares. Porque el desequilibrio hormonal, que el cual se manifiesta porque estamos ya anotando que no hay ovulación. Entonces hay un desequilibrio hormonal, pero también hay obesidad. La persona aumenta de peso. Y cuando aumenta de peso y hay desequilibrio hormonal, pues hay también un aumento del riesgo de enfermedades del corazón. También afecta a los huesos. Porque hay una disminución de los niveles de estrógenos debido a la anovulación o falta de ovulación. Eso afecta la densidad ósea. Se fragilizan los huesos. Por lo pronto, pues es más fácil la fractura, el rompimiento de los huesos. Con cualquier golpecito, aunque sea pequeño, ya se fracturó la persona. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias a Sinué. Sinué, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Paulo Coelho. El éxito siempre entra en la casa del que dice, hoy daré lo mejor de mí. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.